¡Gol! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 Este es el más increíble sentimiento, creo. Pressura, miedo. Todo junto es algo que es difícil de pasar antes del evento. Cuando pasas esto, con adrenalina, no sé qué es, pero es la sensación de lo que está detrás de esto. En mi vida hay que traer esos tricks. Es especial porque, tienes que estar en la bicicleta, dejarla y esperar, esperar. En el aire es tan, tan largo, y solo quieres lanzar. No quieres lanzar encima de la bicicleta. Quiero Madrid, pero la mejor rider del mundo. En la final, Takagashino contra Janitaras, Josh Sheehan contra Quinton Moore, en la final, podría haber sido la final. Es increíble, 12 riders, increíble, 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 y es malo. Después de la presión, la miedo, y este increíble stress, es el resultado de mucho trabajo. Y estoy muy contento, porque no pensaba que yo estaba en el tunnel con Josh, en esperando la final, pero me preguntaba, ¿es que voy a poder hacerlo? Y estoy muy contento. El backflip, es un trick, es muy particular, es el único trick en moto, donde la moto tourne, y no estamos conmigo. Es increíble, es muy particular, me hacía 5 años, 5 años de trabajo. Es increíble, los últimos 8 años, me han tenido más esfuerzos. Es un esfuerzo, yo diría. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo. Sí, el nivel es tan elevado, con los 12 mejores riders, hemos visto, antes de la final, Josh Sheehan, con Clinton Moore, los dos australianos, que aportan de innovación constantemente, y Danny Torres, y Takahegashino, una batalla increíble. Puedo ganar aquí, yo no sé, no hay palabras, no hay palabras, es genial.